qué tal chicos bienvenidos al episodio 2 de la serie de el acura rsx hoy estoy aquí en el sur de california en casa con el eclipse gcx y el evo de mi novio marisa este carro ahorita no está corriendo por los que están ya mucho tiempo en el canal le falta el clutch el flywheel y pues desafortunadamente a mí no iba a perder la motivación para arreglarlo así que aquí tenemos los carros tirados este sí corre bien pero ya casi no lo uso ya que no sé no lo uso por la mayor parte así que vamos a estar enfocándonos en poniéndole un alerón o m original de acura a la rsx ya saben que me gustan los alerones altos en todos mis carros y pues sin duda le falta este carro así que voy a enseñar les como pueden ver aquí esta es la agencia y ciertos carros y con este es que tenemos que quitarlo creo que hay un tornillo de 10 milímetros aquí otro acá unos clips aquí en medio y tienes que pues desarmar todo adentro así que no escogí un buen día para andar grabando pero como ya saben en cuestión de youtube pues lluvia sol aquí andamos así que también le quiero leer los códigos de check engine light porque lo acabo de conseguir y pues quiero asegurarme de que todo esté bien en cuestión de mantenimiento y pues le quiero hacer el cambio de aceite le quiero cambiar las bojillas y pues cualquier otro error que me tire ahí también lo arreglamos y también ya conseguí el wrap o el vinil de otro color que vamos a estar integrando así que no se va a ver pues feito de ladito por mucho tiempo así que estoy muy emocionado y también estoy esperando el primer día de time attack para llevarlo a la pista de carreras y a ver qué tal jala este acura así que vamos a empezar con leyendo los códigos del carro y ahí seguimos me emociona mucho estar de regreso al canal español y pues ojalá pues ahí lo podemos seguir empujando no bueno lo terminé conectando y grabé en inglés y se me olvidó grabar en español técnicamente lo que pasó es que me tiró un chorro de códigos de el o2 sensor el sensor de oxígeno primario delantero que está enfrente del catalizador y de ahí me tiró cuatro códigos de que no está tirando bien chispa a las bojillas en cuestión de los cuatro cilindros es un mes fire y pues voy a requerir hacer un vídeo donde le hago el mantenimiento completo donde hago el cambio de aceite le cambio las bojillas para quitar las partes de los lados no me requieres quitar los tornillos aquí y aquí uso uno de estos para hacerlo un poquito hasta acá y así se zapan todos los clips que están aquí y se quita de volada este tiene un tornillo aquí adentro del lado del pasajero y de ahí empiezas a quitarlo no más que ten cuidado porque se me están quebrando pues varios clips y después de eso cuando se vuelve a poner de regreso pues voy a empezar a hacer un chorro de sonido y es lo que no no quieres que pase eso así que ten mucho cuidado voy a ver si puedo quitar el alerón sin tener que quitar esta pieza completamente igual ahí les aviso a ver qué pasa lo único que hice fue que conseguí uno de estos largo como pueden ver está plano lo puse contra el clip y del otro lado de pie con el martillo y se quebraron los clips por adentro y terminaron siendo 6 en total como pueden ver 1 2 3 4 5 6 y las dos tuercas de 8 milímetros y eso te va a dejar que le quites el alerón así que estamos listos para llevarle este alerón de otro chavo que trae un igualito como el mío y agarrar el spoiler del type-r que se ve mucho más chido en mi opinión y pues desafortunadamente si tienes este alerón pues se van a ver los hoyos así que requieres conseguir otro spoiler chico que se le dice el acepec está un poco más corto que te deja integrar el spoiler de type-r e igual te cubre los hoyos y así si consigues un RSX que no tiene este spoiler pues no tienes que preocuparte pero igual pues para la gente que quiere integrarle el spoiler más alto va a tener que hacer esto así que según un poco feo es temporario y después consigo el spoiler chiquito y de ahí vamos un poco de gasolina aquí ahora sí vamos no te juzgues mi carro, acabo de comprar la semana pasada, así que se ve... ¿cuánto pagaste? lo pagué para un Eclipse así que sí, sé que puede ser mucho más ahorita, al menos se ve muy bonito, pero... y es muy bonito sí pues en el Eclipse, en el Evo y el 3000GT me gustan los alerones altos porque resalta mucho más el carro así se ve mucho más deportivo en mi opinión vamos a la casa, la instalamos de volada y a ver cómo se ve estoy bien emocionado por el aeródromo ahí está a poder ponerle el taladro por aquí como pueden ver en los dos lados ya tiene como que un rasgo aquí para que usen en inglés se dice drill bits que son... no sé cómo se las dice pero igual me dicen Igual el taladro ¿Qué tal? ¿Puedes decir guapo? ¿Qué tal? ¿Puedes decir guapo? ¿Puedes decir guapo? ¿Puedes decir guapo? ¿Puedes decir guapo? I need to put the wing so I already drilled the holes and I just need to like put the wing Do it correctly? Of course Oh yeah I know You look good today I look good every day No 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 así que suscríbanse si no están suscritos porque el canal de español pues viene muy duro así que denle like comenten suscríbanse nos vemos en la siguiente